Infames es una telenovela producida por Argos Televisión para la desaparecida Cadena 3. ¿Qué pasó con su elenco y cómo lucen actualmente? A continuación te lo digo. Vanessa Guzmán, Ana Leggina, no ha regresado al mundo de la actuación, pero sí la vimos el año pasado regresando como productora de teatro de la puesta en escena 666, una comedia de humor negro. Luis Roberto Guzmán era Porfirio Cisneros, luego hizo en Televisa lo que la vida me robó, en Teatro, Extraños en un Tren y próximamente lo vamos a ver en La Candidata. Miguel Ángel Muñoz, José María Chema Barajas o Joaquín Navarro, recientemente ha hecho sin identidad, Arte Nuevo y Celebrity Masterchef en su país natal. Jimena Herrera era Dolores, Lola Medina o Sara Escalante, recientemente el Hotel de los Secretos hasta el fin del mundo y el Señor de los Cielos. Lizeth Morelos era Sol Fuentes, recientemente la hemos visto en Fortuna, La Impostora y Un Camino hacia el Destino. Eréndira Ibarra le daba vida a Casilda Barreiro, un personaje muy particular. Recientemente la hemos visto en la serie de Netflix en Seed, en las Aparicio la película Más Negro que la Noche y Camelia la Tejana. Carlos Torres era Juan José Benavides, recientemente Amor sin Reserva, El Señor de los Cielos, Fortuna y La Patrona. Juan Ríos era Ignacio Cabello, recientemente lo hemos visto en la serie Hasta que te conocí, en la obra de Teatro La Dalia Negra y próximamente lo veremos en La Doña. Andrés Montiel era Emilio Ferreira, recientemente ha hecho participaciones en La Querida del Centauro y Club de Cuervos. Bianca Calderón, Claudia de Benavides, recientemente la hemos visto en Las Trampas del Deseo. Aldo Gallardo era Felipe Sánchez Trejo, recientemente en Los Miserables, Las Trampas del Deseo y La Patrona, además de la serie Hasta que te conocí. Claudia Ramírez le daba vida a María Eugenia, recientemente en Televisa, El Hotel de los Secretos y Lo Imperdonable, además de El Color de la Pasión. Lourdes Reyes era Yalda Adán, Corazón que Miente y Señora Cero, además de una gran actuación como Roberta Jauregui en Las Trampas del Deseo. Ahí como lucen en la actualidad los personajes de la telenovela Infames, que muchos actualmente ven a través de la plataforma de Netflix. Deja un comentario, suscríbete al canal, cómprate este video. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Chau, Alejandro Zeta Chau. Mi Twitter es Alejandro Zeta Radio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ¡Gracias! ¡Gracias!